Te doy 500 dólares porque me gustan mucho. Qué malcriado que eres, hijo de puta. Me quieres ver la cara de cojudo a mí. ¿Sabes qué? Dame tres lucas, ¿ah? Tres mil dólares dame a mí. Te lo llevas ahorita. ¿Qué es lo que ando a sacar tres mil dólares? ¿Y a mí qué chucha me importa? ¿Cuándo ha sido ese mi problema, hijo de puta? Tú me lo empeñaste en huevada por Gil. Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos recuerdos de amor